Música Me vengo a la Beatriz Si ayer se fue tu coagüí Upero hay ju por agua y consellé en el que mi Hay co tamante a escribir Vamos vea y comenzar Hay posta agua y cuatilla de Nere la oye hay Música Esta ma cosa sufría Mueñañato vuelve Coan las pernas acente Ayújú se irúna a mí Debo ínte de atriz Sereco vellana Si yo paro que amo era cuán Dejar a seis votos en mí Música Dele esteñe con imba Peseí muy peñabo Dele a cuando ese año a vos Pa' va a ser móvilí Música Echabo seré tu mí Se fue a puy peja Eba Peba a tozina Eba Se hangai nur a mí Música 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 Gracias por ver el video